Se ha cumplido con una manda constitucional de la Nación y de la provincia, pero ha sido en realidad una audiencia carente de contenido, atento a que ni la empresa ni el ente regulador han explicitado como corresponde los costos de la prestación del servicio. A un valor de la tarifa corresponde una calidad de servicio y de eso no se ha dicho absolutamente nada, no sabemos cuántos cortes hay por sector, cuál es la calidad del agua y de la prestación del servicio, que debería haber sido el trámite anterior a ver cuáles son los costos. Esto dicho de otra forma, es como si la empresa hubiera comprado un Mercedes-Benz de última generación que cuesta un millón de dólares para repartir las boletas. Entonces, ¿qué ha hecho el ENRE? La empresa ha trazado una raya con el valor de ese Mercedes-Benz y se está prestando el servicio. Acá no sabemos la razonabilidad de los costos de la prestación del servicio, razonabilidad que está establecida en la ley del régimen de suministro de la provincia de Catamarca, donde en su artículo 32 dice que las tarifas deben ser justas y razonables y las eficientes para la prestación del servicio. Acá otra pregunta que no se ha contestado es ¿por qué en los años electorales el costo de la prestación del servicio es sensiblemente mayor a los años no electorales con una diferencia que podríamos caracterizar del 30% más? Entonces, la pregunta es si la empresa de agua no termina siendo una herramienta electoral en los años que hay campaña, que en tal caso los usuarios no deberían ¿por qué tener que estar pagando las campañas electorales del oficialismo? Dicho esto, debería ser el ENRE quien conteste todas esas preguntas junto con la empresa y lejos de contestar se llamaron al silencio y estuvieron muy apurados en concluir esa audiencia pública donde había un único usuario que se presentó a cuestionar o a hacer estas preguntas básicas sobre la prestación del servicio. Gustavo lo dijo en el comienzo de la nota ¿no se habla mucho o directamente no se habla de la calidad del servicio que presta la empresa que es altamente deficitaria? Totalmente. En la audiencia, los representantes de la empresa hablaron de los costos del año 2020 y en el expediente administrativo no hay una sola letra sobre el 2020 porque los estudios están hechos en base a los costos del 2017, 18 y 19. Lo que dice el expediente es que en el 2019 hubo un déficit de 226 millones de pesos pero ya sabemos que en el 2021 hubo un déficit de 270 millones de pesos entonces ahí hay que ver cuánto es de sueldo, cuánto es de inflación cuánto es de prestación de servicio entonces lo que termina siendo es una audiencia donde se cumple con una formalidad pero también lo podrían haber subido a una página de un diario para que la gente lo lea si no hay posibilidad de discusión o de debate de los costos de la prestación del servicio. ¿Le preocupa el papel que fue que leen en este caso en lo diario, en los reclamos que tienen que hacer los vecinos? Yo desde hace tiempo como ex integrante del Ente Regulador y habiendo tenido otra dinámica del Ente Regulador he sido crítico pero también hay una crítica hacia la empresa por la falta de transparencia y que hace a la calidad institucional en la provincia de Catamarca todo esto haría que si funcionara bien que el usuario tenga la obligación y el deber de pagar esa tarifa así que en función de estas imperfecciones en la prestación por llamarlo de alguna forma yo he pedido que no se autorice el aumento tarifario y que sea una responsabilidad del gobierno a ser más eficiente y transparente los costos del servicio y una vez que el vecino, el usuario tenga esa garantía de transparencia y de eficiencia si es exigible un aumento de tarifa más en años tan complicados como lo que estamos viviendo con la crisis económica, la pandemia la falta de recursos y de trabajo sobre todo